El huracán Ian llega a una intensidad de 5 dentro de unas horas entrará al territorio de los Estados Unidos en algún sitio comprendido entre Naples y Sarasota en algún sitio llegará, con qué intensidad, cuáles daños causará hay una parte importante de la Florida que está bajo las aguas ya, entonces ese problema tenemos el huracán Ian es un monstruo, monstruo categoría 5, categoría 5 repetimos, no habíamos visto un huracán de categoría 5 pues no habíamos oído hablar de él creo que en toda mi vida no recuerdo un huracán de categoría 5 este va por la costa oeste de los Estados Unidos está sobre el mar, azotó a Cuba que se sepa de daños, la dejó sin electricidad toda entera la isla, cuánto tardará en recuperarse cuáles harán los daños que se causan finalmente en la Florida hay zonas que no tienen electricidad parece que gran parte de la ciudad de Miami está sin energía eléctrica y el huracán no ha llegado son solamente los coletazos son solamente las lluvias lluvias intensas un monstruo en la costa de la Florida y en Cuba bueno bueno el lugar de la ciudad de Miami es una sintonía tiene un tanto el출 que se basa en la calidad de la ciudad el área es un pocoение es un poco América